Desde el principio de octubre que se está debatiendo este nuevo proyecto que es la modificación de ley de alquileres. ¿Qué es lo que implicaría esta modificación? Bueno, implicaría el aumento semestral, implicaría la comisión inmobiliaria, los gastos extras como por ejemplo las expensas extraordinarias. Todo este debate se está llevando ahora a nuestro país y por supuesto algunos inquilinos están esperando que esto salga a favor de ellos ya que son casi 7 millones de argentinos las personas que están alquilando y quienes destinan casi la mitad de su sueldo a alquileres. Por otro lado los del rubro inmobiliario por supuesto están en contra, cada uno tiene su posición y por eso salimos a las calles a hablar con ellos para ver qué los dicen al respecto. La ley de alquileres era la 23091 que queda sin efecto a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial que fue a partir del 1 de agosto del 2015. Hubo algunas variantes con respecto a los plazos, voy a explicar los plazos actuales y cuáles es lo que se pretende hacer. Los plazos actuales son para locales familiares y comerciales el mínimo es de dos años para ambos, para familiares el máximo de 10 años fue a 20 años y en comercial el mínimo es de dos y el máximo de 50 años. Hasta el momento los honorarios profesionales del profesional interviniente los abona el locatario, es decir, el inquilino. La ley lo que pretende, que todavía no está en vigencia por supuesto, hay tres proyectos de ley que se está dirimiendo en este momento en diputados de la Nación, es que los honorarios profesionales los abone el propietario, cosa que tanto la Cámara Inmobiliaria de la República Argentina como mi colegio profesional no estaríamos de acuerdo en que todos los gravamen y los abone siempre el propietario, es decir, estamos hablando que el propietario se hace cargo de rentas, que es el impuesto territorial de la provincia, las contribuciones municipales, más impuesto a los bienes personales y ahora se agregaría los costos que obviamente todo contrato tiene, que son los honorarios del profesional interviniente. Me parece demasiado y esto que va a hacer que la ley, que ya la construcción se haga cada vez menos a largo plazo y que la gente que tenga propiedades en renta vea que ya no es tan rentable y es probablemente que empiece una gran hondonada de ventas de propiedades porque ya no le va a ser rentable. ¿Podemos decir que esto, digamos, serían beneficiarios más los inquilinos que los propietarios? Sí, de ser así, obviamente el inquilino ingresaría a la locación con gastos menores, pero eso va a ser muy a corto plazo porque, repito, a las constructoras ya no les va a ser tan rentable construir y vender porque nadie va a querer adquirir para tener una inversión. Así que a la larga, esto puede ser a la corta, sí, recuerden que hay 6.600.000 personas en el país que alquilan, estamos hablando de locaciones familiares y comerciales. Esto me parece que va a retraer un poco los alquileres, más aún cuando es el propietario el que tiene que cargar con los gastos. Y por otro lado, las constructoras ya van a tener una limitación en seguir construyendo para alguien que después no va a comprar. Entonces, me parece que a la corta podremos resolver el problema del locatario, del inquilino, no así del propietario. Creo que esa es mi intención o lo que yo percibo y lo que percibe la mayoría de mis colegas. Hay uno de los puntos en los que hablan, bueno, del tema luego de los 6 meses, del aumento que lleva, que conlleva. ¿Qué opinás respecto a eso? Que supuestamente dicen que tendría que variar respecto al aumento del salario y también la inflación. Bueno, en la Argentina es que es tan inestable el tema de inflación. Eso va a ser también un problema, porque nosotros al confeccionar los contratos que van a tener un incremento o una indexación que hoy no se puede hacer cada 6 meses, se estima que ese porcentaje de aumento semestral va a estar en relación o guarda relación con la inflación, por un lado, y con los avances o los aumentos de sueldo. Ahora, yo pregunto, ¿quién va a poder hoy decirme cuánto va a estar la inflación dentro de un año o dos años y hasta tres años? ¿Y cuál va a ser el aumento o incremento salarial en tres años? Esto va a ser insólito. ¿Cuáles son los honorarios que vamos a cobrar sobre algo que es incierto? Entonces, salvo que el INDEC en su momento dé tablas mensualizadas para que nosotros podamos más o menos saber cuál va a ser el porcentaje que le vamos a agregar, pero de antemano yo no puedo hacer un contrato a tres años con esos parámetros, es imposible. No sé, veremos cuando salga la ley, la vamos a dirimir en mi colegio profesional, seguramente puede haber algún tipo de modificación futura, pero me parece que no se puede aventurar en un país inestable, tanto en la economía como en la inflación y el dólar, ni hablemos, de hacer un contrato hoy con una perspectiva tres años a futuro, me parece medio inviable. Pero bueno, yo no soy quien hace las leyes. Si la ley se llegara a aprobar, ¿podemos decir que el rubro inmobiliario correría riesgo? Desde ya que sí, ya estamos con algunos temores las inmobiliarias de que los propietarios, a los cuales hoy nosotros le administramos propiedades, que retiren sus propiedades del mercado. Bueno Inés, desde la asociación inmobiliaria, ¿cuál es la postura que tienen ustedes respecto a la ley de alquileres? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones, los colegas, y hemos visto que hay cosas en la nueva ley de alquileres que perjudican al inquilino, otros artículos perjudican al propietario, y otras cosas perjudican al corredor inmobiliario. Lo que nosotros vemos con respecto a lo que perjudica al inquilino, es que se va a extender el periodo del contrato por tres años, y si se cobra un mes de depósito por años que dure el contrato, van a ser tres años de depósito, o sea, tres meses de depósito más el mes de alquiler. Entonces eso incrementaría mucho el desembolso del inquilino, ¿cierto? Bien, después otras de las cosas que vemos también es que se va a dejar de pedir la garantía propietaria para solicitar garantías de recibos de sueldo. Nosotros lo que vemos, que si se pide recibos de sueldo, con la inestabilidad laboral que hay, si se piden recibos de sueldo, de pronto la persona puede dejar de trabajarlo, pueden echar, puede pasar muchas cosas, ¿cierto? Entonces no podemos, o sea, la opinión nuestra es que no puede el propietario arriesgar su capital, o sea, la propiedad en dársela en uso y goce a un grupo de gente, a una familia, que no pone una buena garantía. En este caso, que tendría que ser una garantía propietaria, porque si a los inquilinos les sucede algo, se quedan sin trabajo o quieran abandonar la vivienda, va a tener que respaldarlo el que ha firmado con la garantía, ¿cierto? Porque muchas veces el inquilino, si no tiene responsabilidades, de un día para otro puede dejar la propiedad, se van y no sabemos cómo pueden dejar la propiedad. Hay gente que la cuida la propiedad, hay gente que no la cuida, hay gente que paga, hay gente que cuando firme el contrato se compromete, porque sabe que ellos van a tener que cumplimentar ese contrato. Hay gente que no, a ellos les da lo mismo después tener el dinero o no tener para afrontar el alquiler. Entonces, son muchas cosas que hay que sentarse y charlarlo. Luego tenemos que los contratos van a ser indexados cada seis meses de acuerdo al costo de vida. Si nosotros vemos, en los últimos seis meses, el costo de vida superó el 12% que se está cobrando de indexación, o sea, de incremento, en los seis meses, cada seis meses, entre un 10 y un 15%. Lo que se usa normalmente es un 12%. El costo de vida ha sido más de ese 12%, o sea que el inquilino se vería perjudicado. Otra de las cosas que nosotros no podemos dejar al azar el incremento del contrato, porque no nos olvidemos que en el contrato hay que manifestar el total del contrato, y en base al total del contrato, si se supera los 249 mil pesos, se tiene que abonar el 1%, ¿cierto?, en el timbrado que solicita rentas. Si nosotros no tenemos una exactitud del monto del contrato, eso no lo vamos a poder evaluar. Otra de las cosas, se pone el total del contrato, porque el honorario del inmobiliario es el 5% del total del contrato, y esto no es que lo cobramos nosotros por cobrar. Esto está estipulado en la ley nuestra, en la 9445 del corredor inmobiliario. Si se determina en la nueva ley, es otra de las cosas que van a cambiar, que ese honorario profesional lo abone, sea extendido al dueño de la propiedad para dejarlo al inquilino que no lo abone, ¿qué va a pasar? Pueden suceder muchas cosas. Primero y principal, lo que vemos nosotros como profesionales, es que se va a incrementar el precio del alquiler, porque es lógico, el dueño no va a querer afrontar ese gasto, ¿cierto? Otra de las cosas que pueden suceder es que los dueños saquen del mercado las propiedades para alquilar, y de esa manera, al quedar pocas propiedades, se van a evaluar más el alquiler.